¿Cómo se comportaron los niños y las niñas durante este aislamiento? Bueno, estuvimos hablando con algunas mamás, con algunos papás, para conocer cómo se comportaron los niños y las niñas durante este aislamiento, qué emociones, qué sensaciones primaron en ellos, así que los escuchamos. Pensar la maternidad y la paternidad en el contexto de pandemia creo que nos ha llevado a todos a reflexionar con respecto a la crianza de nuestros niñes, tanto para mí como para el papá de Amelia. Ha tenido momentos positivos como momentos negativos, sentimos que una de las grandes dificultades va a ser en un futuro todo el tema de la sociabilización. Vemos a Amelia saliendo al centro, por decirlo de una manera, con mucho miedo. Ella tiene un año y cinco meses y le cuesta mucho el encontrarse con otros en grandes tumultos, por pensarlo de una manera, y creo que la mayor dificultad es esa. Por otro lado, ambos tuvimos la suerte, entre comillas, de poder seguir trabajando desde casa y eso hizo que estemos más tiempo con ella, que tal vez en otras circunstancias no lo hubiésemos podido hacer. Rescatamos eso por sobre todas las cosas, tratamos de darle la mayor cantidad de tiempo que podemos, pero sentimos también que muchas veces estamos trabajando absolutamente todo el día. Por lo tanto, el acompañamiento no termina siendo del todo de calidad y sobre todas las cosas creemos que a lo que nos ha llevado esta pandemia es a reflexionar sobre nuevas formas y crianzas de nuestros niños y cómo seguir de ahora en adelante, que seguramente será todo un desafío para nosotros como madres y padres. Bueno, desde que empezó la pandemia, que fue en marzo, al principio, yo tengo dos hijas, una de 12 y una que cumplió 9 ahora, al principio estaban como, qué bueno, qué sé yo, no tenemos clase, pero enseguida les empezó a agarrar como la desesperación por el hecho de no poder ir a la plaza, no poder salir. Nosotros tenemos muchos parientes afuera de Rafaela, o sea, la mayoría no viven acá, entonces tenían ganas de viajar. Bueno, después se calmaron, empezaron a hacer las tareas, la mayor con muchas ganas y la menor con absolutamente cero ganas de hacer las tareas y después, más o menos a mitad de año, ya después nos va a hacer invierno, por ahí, empezaron las actividades extra, así que pudieron ir a voley al club, que acortaron el horario a una hora por día, antes que era una hora y media, y la menor va a piano, así que también una vez por semana y eso la mantiene entretenida. Pero bueno, yo soy de esas madres que trata de que los chicos no estén todo el tiempo en la computadora, pero como yo estoy haciendo trabajo remoto, así que estoy trabajando en mi casa, es como lo que hacen todo el tiempo. Están en la computadora, de la computadora al televisor, del televisor al celular y así, y a veces van al patio. Y lo que yo veo es un sentimiento como de aceptación de la mayor, no sé si eso está bueno o no, pero de la menor, un sentimiento ya como de desesperación, tiene ganas de viajar, tiene ganas de irse, tiene ganas de salir y sí, el encierro les está afectando y a mí también, por supuesto. Hola, yo soy Lorena, mamá de Julia, de dos años y medio, y bueno, la cuarentena, nosotras, la verdad es que le vimos al lado positivo de entrada, pudimos aprovechar, hacer un montón de cosas que por ahí en la vida diaria, digamos, no veníamos haciendo, cocinamos un montón al principio, jugamos mucho, aprendimos a comer más sano, porque bueno, teníamos más tiempo, entonces empezamos a investigar recetas y demás, así que bueno, nos vino bien por ese lado, compartimos por ahí muchas más horas, obviamente, así que bueno, ese es el lado, digamos, eso lo veo como positivo, más allá de todo lo feo y demás que pudo haber tenido toda esta etapa, haber compartido con ella y poderla disfrutar todo este tiempo, la verdad que me vino bárbaro. Yo de clases, de educación física y por ahí al principio nos tuvimos que también adaptar a eso, ella no entendía, toma teta todavía, no entendía que yo estaba en el medio de una clase y se tenía que por ahí no interferir con la clase y demás, al principio era medio un poco y un poco, aparecía cada tanto, pedía y fue entendiendo luego de a poco, se fue adaptando, así que bien también por ese lado. Y bueno, nada, ahora ya estamos como en vida un poquito más normal, ella retomó el jardín la semana pasada, que yo le tenía un poco de miedo a eso porque dije, bueno, estaba como mucho más pegada a nosotros y demás y no, la verdad que, qué bárbaro, que arrancó bien, se reencontró con sus compañeritos como si nada, como si no hubiese pasado todo este tiempo en el medio, por ese lado bárbaro. Y bueno, y el comportamiento de ella, sí, por ahí noté, digamos, más berrinches y demás, pero bueno, también es propio de la edad, así que no sé si se lo atribuyo a una cosa o a la otra. Pero bueno, ahora ya estamos retomando la vida normal. Así que bueno, fue una experiencia diferente, pero bueno, viendo al lado, viendo qué sacar de positivo. Y fue eso, estar más juntas y demás. Mi nombre es Nadie y soy mamá de Catalina de 11, elige 7 y ámbar de 5. La verdad que este tiempo de aislamiento al principio fue como un gran sacudón, nos costó adaptarnos a los nuevos horarios, a las nuevas rutinas raras. Fue un tiempo, de todos modos, que pudimos redescubrirnos, redescubrir talentos, habilidades, redescubrir cosas que estaban escondidas y que la rutina diaria, la escuela, el trabajo, nos imposibilitaba poder hacerlas, como dedicarle muchas horas al juego entre todos, a pintar, a cantar, a bailar, a cocinar. Hicimos nuestra propia huerta, cosechamos nuestra verdura, fue muy gratificante. Fue un tiempo, como dije, para redescubrirnos, reencontrarnos y cargado de aprendizajes. Sin duda, creo que mis nenas van a extrañar esto. Estar en casa con mamá y papá, sin dudas, es innegociable. Se extraña la escuela, se extrañan los amigos, se extrañan los abuelos, los primos. Pero es un tiempo que está marcado por la espera y eso significa aprender a valorar al otro. Así que, sin dudas, fue un gran tiempo para nosotras. Hola, ¿cómo les va? Soy María Emilia, Mili, y soy la mamá de Alfredo, que tiene 7 años, que cumplió justamente sus 7 años el 18 de abril, en plena pandemia. Y bueno, me pidieron que cuente cómo fue la experiencia justamente de maternar, de criar, de acompañar en este tiempo. La verdad que con mucha satisfacción, debo decir que fue muy fácil. Uno tampoco sabe exactamente a qué atribuírselo, ¿no? Lo cierto es que Alfred, bueno, nunca manifestó, digamos, angustia o muchos otros síntomas o sentires, digamos, que yo sé que quizás otros chicos han vivenciado en estos días. Sí, por supuesto, cierta ansiedad, preguntando, bueno, hasta cuándo se iba a extender, cuándo iba a poder hacer una cosa u otra. Pero la verdad que él disfrutó mucho de tener a su papá y a su mamá en su casa, como todo para él. Y la experiencia de aprender de nuestra mano también le resultó grata. Eso no quiere decir que no haya protestado para hacer las tareas, pero la verdad que fue muy llevadero. Hicimos muchas cosas juntos, cocinamos, muchos videos. La gente que me conoce sabe que somos de compartir muchas de las cosas que hacemos con él, lecturas de libros o videos sobre sus cuestiones escolares, que son cosas que él lo estimulan y después nosotros les leemos los mensajes que la gente le deja y eso sirve un poco para darse coraje y seguir haciendo cosas y seguir afianzando su confianza en él mismo. Así que la verdad que fue una experiencia, por supuesto que fue dura, pero creo que en nuestro caso, nuestra familia fue más dura para los adultos que para él, que por suerte es una persona sumamente resiliente, que ve siempre como el lado positivo de las cosas. Hizo muchas videollamadas con su amigo, su mejor amigo que vive en Lehman, entonces jugaban en línea y charlaban. Y también fue una linda oportunidad para inculcarle algunas nociones, por ejemplo, de cómo mantener una llamada telefónica, por ejemplo, que a él le costaba, es como que empezaba a hablar y dejaba el teléfono. Bueno, enseñarle, por ejemplo, la posibilidad de acompañar. Tenemos una tía que vive lejos y que estaba sola, entonces bueno, decirle esto, che, vamos a hacerle una llamada a la tía para que se sienta acompañada y mostrarle que esos pequeños gestos pueden ser de mucha ayuda. Así que la verdad que fue una experiencia dentro de lo raro, de lo caótico y de lo que nos afectó en un montón de otras cosas. En la económica, por ejemplo, hasta ese tema, él lo ha aprendido a llevar de muy buena manera. Sabe que estamos más cortos de plata que de costumbre, entonces no pide, no demanda. Y la verdad que lo transitó muy bien. Nosotros dimos lo mejor de nosotros y creo que él también puso toda su buena onda, así que esa es nuestra experiencia. Espero que estén bien y bueno, gracias por la entrevista. Es la humilde experiencia de una mamá en cuarentena. Muchas gracias, Trinidad Busolar. Es el blog de Bustrini aquí con estos testimonios que también suman a ver ese otro lado de la pandemia. No quiero irme a la pausa sin agradecerle a la gente. De Bonafide, el cafecito que estamos compartiendo aquí en esta tarde de jueves y también a la gente de Flaming con los Sabanets. Nosotros hacemos la última pausa cuando venimos el balance de cada uno de los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!